Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Cristian, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Samsung Colombia. Hola Felipe, ¿cómo estás? Súper, súper bien. Mi nombre es Cristian Díaz, yo soy gerente de producto en el área de smartphones en Samsung Colombia. Ese es mi rol principal. Perfecto, bueno Cristian, cuéntenos una cosa que muchos se preguntan y es ¿cuál es la razón de ser de esta tercera versión del Galaxy Z Fold? Listo, entonces venimos con una nueva familia de plegables, estamos lanzando muy pronto y venimos con un montón de innovación. Venimos a capturar a ese usuario pionero que respira tecnología, ese es como nuestro foco con este nuevo equipo que de hecho lo tengo acá, lo vamos a ver a detalle más adelante dentro de la charla, pero venimos a capturar y venimos a hablar ya de los equipos plegables, no como un equipo de nicho, sino como un equipo masivo, queremos democratizar la tecnología y para eso próximamente tenemos dos nuevos lanzamientos, como tú decías, el Z Fold y el nuevo Galaxy Z Flip 3. Ese es nuestro objetivo principal. ¿A quién buscamos atraer? Especialmente con este modelo tenemos tres clientes muy importantes. El visionario, que es esa persona que marca o genera impacto donde llega, que siempre está digamos que con lo último en tecnología. También tenemos al ingenioso, que es esa persona que le gusta vivir bajo sus propias reglas, entonces este equipo es lo máximo porque se sale un poco de todo lo que normalmente se ve en el mercado y a esa persona que busca el balance entre productividad y entretenimiento. Son como nuestros tres clientes principales con este nuevo equipo. Bueno, y algo que todo el mundo se pregunta es ¿cuál es la diferencia entre esta versión del Z Fold 3 y el Z Fold 2? Claro que sí. Entonces les voy a empezar a contar con un poquito de características. No quiero que suene tan técnico, pero sí quiero hablar de los avances en tecnología que hemos traído y sobre todo en el diseño del equipo. Entonces primero, hemos cambiado los marcos del equipo. Los marcos ahora son de un aluminio más resistente. 10% más resistente aproximadamente. Además de eso, en la parte posterior, ustedes pueden ver este color mate que es increíble. Y en la capa del equipo, en la parte frontal, traemos Gorilla Glass Victus. ¿Eso qué hace? Que sea un, digamos que una protección mayor en el equipo puede llegar hasta 50% mayor en términos de durabilidad. Y además traemos una nueva tecnología que es Gorilla Glass TX en los lentes de la cámara, que es algo que también nos preocupa mucho cuando lo estamos utilizando, lo colocamos sobre una mesa. Eso también nos mejora, digamos, la durabilidad del equipo. Puede durar, o digamos que en las pruebas que se han hecho, la capacidad de resistencia a antirrayones puede llegar hasta el doble, o sea, un 2X frente al modelo anterior. Además de eso, el equipo es más liviano y más delgado. Entonces, para las personas que les gusta mucho el café, puede llegar a equipararse con una taza de café 25%, digamos que hacia allá también hemos ido, que sea mucho más fácil de llevar. Es cuando lo tomas o lo coges en la mano, te das cuenta también la diferencia en el peso, que también es algo bien importante porque se nos ha hecho un equipo de todo el día, de todos los días, y tener un equipo mucho más liviano también marca la diferencia. Y nada, hay que hacer el modo flex, que ahora también integra el SPEN. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero el SPEN marca toda la diferencia en términos de productividad dentro del equipo, y creo que es la gran diferencia para los usuarios foldables. Bueno, algo que muchos que todavía no lo tienen, no lo conocen, no han usado versiones anteriores, pues tienen en su mente es que es un poco realmente frágil, que es de esos equipos de mirar y no tocar. ¿Qué se le puede decir a esos usuarios que todavía están un poco temerosos? Yo les recomiendo que hagan la prueba, y Felipe tiene toda la razón. Cuando nosotros, digamos, cuando yo le paso un equipo de estos plegables a cualquier persona, la primera reacción es, ay, ¿será que lo voy a dañar? Y de ahí tú haces todo el sentido a la pregunta, porque digamos que genera impacto el tema de que la pantalla se doble de esta manera. Y ante eso lo que les decimos es tranquilidad. Llevamos ya tres generaciones de equipos plegables, hemos trabajado muy fuerte en esta tecnología, somos líderes globales en ella, y digamos que todo está enfocado a que el equipo tenga una durabilidad y una robustez que se siente al instante cuando tienes el equipo. Cuando tú lo abres y lo empiezas a utilizar, te das cuenta de lo fuerte y lo resistente que es. Entonces, ante eso les digo tranquilidad. Bueno, de hecho, hay unas pruebas que se han hecho por una empresa de consultoría que se llama Urita, que es muy similar a lo que acá en Colombia podemos hablar del Beacon Tech, y han hecho pruebas de hasta 300 mil aperturas y cierres de la bisagra sin ningún problema de uso. Estamos hablando de alrededor de, en términos promedios, tres a cinco años de uso sin ningún problema. Bueno, cuando se cae. Se van a hacer las preguntas. Nada, la misma resistencia que tiene un smartphone tradicional. Hacia allá iba también el tema de lo que les contaba, Gorilla Glass Victus, y la nueva, digamos que el nuevo, esta parte del equipo, esta parte del cuerpo del equipo, viene revestido con una armadura de lumín, pensando mucho en eso, protegerlo de las caídas. Y hay algo muy chévere que no hemos hablado, pero que también lo estoy viendo ahí, y es el tema de la salpicadura de agua, que es algo que también preocupa mucho a nuestros usuarios, y era algo que nos habían dicho como, ustedes se destacan mucho porque en los equipos premium de alta gama, tienen su resistencia ante el agua. Este es el primer equipo plegable del mundo que tiene esa resistencia IPX8, que en términos normales es una caída hasta de metro y medio en agua por 30 minutos máximo. Esos son los parámetros de resistencia del equipo. Eso significa que si yo estoy hablando y llovió, o si tuve un descanse muy rápido, yo no voy a sufrir porque dentro del equipo vienen unas gomas que vienen, digamos, muy bien diseñadas para que permeabilice el equipo en caso de este tipo de situaciones. Bueno, acá hay algo importante, ¿no? Y debo hacer la pregunta y es, estamos hablando de agua dulce, no de agua salada, ¿cierto? Agua dulce, sí, recomendamos. He escuchado casos que se les han salvado, pero recomendamos que sea agua dulce, no tratada con químicos, de hecho. Y no arena y no polvo, ¿cierto? Ajá, sí. Igual nosotros tenemos los revestimientos de protección, pero es la recomendación. De acuerdo. Bueno, y cuando vemos este SPEN tan hermoso que tenemos aquí... Sí, lo estoy viendo, sí. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué se puede hacer? Porque los noters como que de cierta forma quedaron un poco perdidos en este universo porque ahora, pues, hay soporte para muchos dispositivos, pero el SPEN no viene incluido. Entonces, algo que veíamos en el video es que no puedo usar las versiones anteriores del SPEN, ¿no? Es un SPEN especial. Exacto. Escuchamos a nuestros usuarios nooters y se ha rediseñado todo el tema del SPEN, o la funcionabilidad del SPEN, ¿me explico? Son unas puntas de goma retráctiles que lo que hace es que puedan funcionar dentro de estas pantallas flexibles. Y yo, de hecho, lo tengo aquí y estoy jugando con él un poco. Y lo que sucede es que cuando hagas una teleconferencia perfectamente puedes utilizar la multipantalla, abrir el bloc de notas, los usuarios nooters me van a entender, y puedes tomar notas mientras utilizas el equipo. ¿Qué sucede y por qué es una nueva tecnología? Inicialmente, porque hay algo que hay que hablar y que no he hablado durante esta charla, estas pantallas son pantallas de un plástico flexible. Esa es también un nuevo cambio que viene entre Fold 2 y Fold 3. En la versión anterior utilizábamos un TPU, que es un poliuretano, perdón, un poquito duplicado. En esta nueva versión se utiliza un nuevo plástico que es un PET, que es un polímero, que viene pensado para que, utilizando ese lápiz que es retráctil y que, digamos que, de forma automática, sube y baja la punta, no genere ningún inconveniente al momento de utilizarla. Entonces, por eso se rediseñó toda la tecnología, todo, digamos que toda la usabilidad de esa varita mágica, como la llamamos nosotros acá dentro de Samsung, del Spent, sigue dentro del equipo, no hay inconvenientes. Yo también soy un usuario muy, muy noter, y digamos que el cambio ha sido muy fluido. Bueno, cuéntenme un poco sobre dónde debo dejar el Spent, porque yo no veo un compartimiento, entonces me imagino que necesito, como lo estamos mostrando en pantalla, unos accesorios diferentes y demás, precisamente para cargarlo, ¿no? Es recomendable. Sí. No, digamos que en el Spent, hay dos versiones de Spent, o sea, va a llamar Spent Z Fold Edition y Spent Pro. El Spent Z Fold Edition, que es el recomendado, el normal, no necesita carga, digamos que lo puedes utilizar sin lío. Sí es un, digamos que es un lápiz mucho más tradicional, y lo ideal es comprar un case o una carcasa donde lo puedas guardar. Y viene otra versión, que es la que te digo, el Spent Pro, que es aquel que se va a poder cargar a través de un puerto, un Type-C, un tipo C. Y que además, para esos problemas que tú dices, que será que se me pierde, será que no, trae una tecnología muy similar a SmartX. Las personas que les gusta la tecnología ya conocen estos stacks de ubicación y no van a tener inconvenientes en caso de que se les pierda o no lo encuentren, porque es idéntico. Te metes al celular, entras a la aplicación de SmartX y lo vas a poder ubicar muy fácil. Ok, muy parecido al SmartTag que ustedes lanzaron, creo que fue al inicio del año, ¿cierto? Tal cual. Listo. Bueno, perfecto. Ahora, tengo una pregunta difícil, y es, ¿este Spent solo me va a funcionar cuando tengo totalmente desplegadas las pantallas, ¿cierto? En la pantalla frontal no tiene ningún uso. Bien, es para la pantalla principal desplegada. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué tipo de convergencia voy a poder tener con el Z Fold 3 y otros dispositivos? Ejemplo, el reloj, ejemplo, un par de bots, ejemplo, mi televisor. Digamos que en Samsung nos hemos preocupado mucho por eso, que haya una transición fluida entre dispositivos. Entonces, yo tengo mi Z Fold 3, adquiero mis nuevos bots 2, tengo una tablet, y va a haber total sincronía entre los equipos. Me explico, voy a poder estar utilizando mis audífonos con el celular, pero en caso de que yo quiera ver una película dentro de mi tablet, también voy a poder utilizarlos al tiempo, con esa sinergia entre los dispositivos, voy a poder utilizar mi reloj, sin ningún inconveniente. Voy a poder, digamos que esta pantalla es muy chévere, y de verdad cambia mucho el tema de, oye, yo estoy aquí jugando un poquito, me disculpo, Felipe, el tema de ver video. Entonces, digamos que uno se acostumbra mucho a ver video, porque además tiene unos parlantes estéreo que funcionan muy bien para la necesidad de consumir contenido. Pero en caso de que yo quiera de pronto, no sé, no utilizar esta pantalla, sino lo que tú dices, pasarla al televisor, total convergencia con nuestra aplicación SmartView. Y además, algo que no hemos hablado, que también es muy chévere, en términos de productividad, bueno, nosotros tenemos nuestro Flex Mode, que lo que hace es que la pantalla se divida en dos y pueda utilizar la pantalla. Pero también tenemos una aplicación que se llama Modo Dex, que es el Modo Dex. El Modo Dex lo que me permite es conectar mi celular, mi Fold 3, ya sea a través de un cable tipo C, a un monitor, o vía wireless, a través de, digamos, de esta aplicación que yo te cuento que es SmartThings, a un monitor que esté capacitado, o a un televisor Smart, y me genera como una interfaz de usuario de un computador. Inmediatamente, el smartphone en cualquiera de sus pantallas, ya sea la frontal o la principal, se vuelve un mando táctil, le puedo conectar un teclado y se me convierte en, digamos, lo que te decía, una suite de computador donde voy a poder utilizar mis aplicaciones, generando total convergencia. Y te puedo seguir hablando un montón, porque de verdad nos ha preocupado mucho el tema, y hay algo muy chévere que quiero que ustedes provengan y conozcan, que se llama Link to Windows, que lo que me hace es además de toda esa convergencia que tiene el ecosistema Samsung, yo lo puedo parear, por decirlo así, con mi computador que tenga Windows, y hacer trazabilidad o un espejo de todos mis contenidos dentro del computador y el celular al mismo tiempo. Fantástico, o sea, tengo una convergencia muy chévere con otro sistema operativo como lo es Windows y demás. Algo que la gente se pregunta es ¿cuánto va a durar o está proyectado para durar este dispositivo a nivel de actualizaciones, de parches de seguridad y demás? ¿Un usuario promedio lo va a usar por uno, dos, tres, ¿cuántos años plantean ustedes? La idea es que las actualizaciones mínimo un usuario promedio lo podría utilizar tres años sin ningún inconveniente en actualizaciones. Obviamente, ustedes saben que nosotros... Dime, dale. No, no, que o sea, voy a encontrar tanto hardware como cases y cosas así como software que sea compatible. Sí. Además, hay algo muy chévere que se ha trabajado mucho en la convergencia que es el nuevo multitarea que es algo que también quiero que los usuarios vean que es obviamente yo puedo tener una aplicación abierta pero yo necesito utilizar algo más, no sé, de Google y usarlas al tiempo. Este tipo de aplicaciones o de adaptaciones a nuestro sistema operativo inicia con más de 100 aplicaciones ya homologadas para trabajar en el dispositivo. Las más populares, estoy hablando de Office, estoy hablando de Spotify, estoy hablando de YouTube, estoy hablando de TikTok y hay un plan de expansión para todo este modelo. Algo que va a beneficiarnos mucho y va a beneficiar mucho a los usuarios de Foldable es que lo que yo te decía es que el producto ya no es nicho, es un producto masivo y hay un plan total de expansión de aplicaciones y desarrollo de aplicaciones que seguramente va a satisfacer mucho las necesidades de los usuarios desde acá al futuro. Bueno, a la gente le preocupa muchísimo la pantalla, ¿sí? En algún momento cuando se lanzó la primera versión decían que no, que si le quitaban el protector y demás, pero algo que muchos se preguntan y que hemos visto en retails como Best Buy es ¿venden protectores para la pantalla o no se necesitan? Realmente no se necesita porque inicialmente tú lo tienes cerrado. Digamos que la idea es que el uso normal cuando el equipo está por fuera sea con la pantalla frontal, pero cuando tú lo abres no necesitas porque realmente lo estás utilizando y tienes control y autonomía dentro del equipo. Normalmente estos equipos se rayan cuando lo echo al bolsillo, cuando lo dejo por ahí en algún lado. Si tú te das cuenta yo te he hablado mucho de la seguridad que le hemos implementado a las partes exteriores del equipo y hay un tema muy chévere que tú hablas y que es bien importante. El tema del PET que yo te contaba que está sobre la pantalla que es como un protector, si se necesita, no hay necesidad de cambiarlo ni hay necesidad de quitarlo, digamos que es esencial pero tiene tanta durabilidad que la idea es que dure toda la vida útil del producto. de hecho comparando contra Fold 2 la durabilidad de este PET aumentó hasta en un 80% comparado con su versión anterior de TPU. Mucha vez, una pregunta Cristian, ¿es mi impresión o la bisagra ahora cierra mejor? Es mucho más delgada, tú tienes toda la razón, para las personas que conocen los modelos anteriores, tal vez la bisagra hacía como una pequeña curvatura antes, se ha trabajado mucho sobre la pantalla, el desarrollo en pantalla es de verdad increíble, hay algo muy chévere que pronto ustedes no están viendo y yo estoy acercando aquí un poquito, es que hay una cámara debajo del display que se mimetiza cuando yo estoy consumiendo contenido, digamos, rediseñaron totalmente la cámara y la pantalla, perdón, y eso hizo que también trabajaran en las bisagras, todo el tema de la tecnología del SPEN, de la nueva pantalla, de la durabilidad, hizo que también sea mucho más delgado, ahí tú lo puedes ver, es muy fácil de ver cuando lo estás observando. Bueno, y cuando lo comparamos con la versión anterior, ¿ha habido algún tipo de mejora a nivel de la batería? Por ejemplo, a nivel físico y a nivel de consumo. la batería es muy similar a nivel físico, a nivel de consumo ha mejorado por dos razones principales, los componentes, un procesador mucho más delgado, por decirlo así, de 5 nanómetros, es un Snapdragon 888 y una RAM de, digamos, mejor performance, una RAM de 12 gigas de 5. eso que ha hecho que sumado al desarrollo de la inteligencia artificial del equipo se optimicen mejor las actividades. Este desarrollo también que hemos tenido con el sistema operativo, las aplicaciones que vienen por defecto ya listas para trabajar en el sistema operativo, el modo flexo, el modo de pantalla compartida, multitarea, permite que el consumo de energía sea mucho mejor que su versión anterior. Perfecto, Cristian, muchísimas gracias por todas las explicaciones, en serio, y por tomarse el tiempo de venir y hablar con nosotros. Los invito, los invito, en serio, este es un equipazo, vean los foldables, en serio, están increíbles, yo vengo a hacer aquí la cuñita de todo este señor también está genial, después hablamos de él, que es el Zeta Flip. Bueno, pero venga, ya que lo tiene ahí, ya que lo mostré. Exacto, o sea que me dio una duda, ¿cuál es la diferencia a nivel del perfil de usuario del uno y del otro? Porque algo que muchos me han dicho es que el Zeta Flip 3 es como un gusto adquirido, que es mucho más natural usar el Zeta Flip 3. ¿Usted qué opina y qué piensa la compañía de eso? Esa pregunta está buenísima. Venimos con dos opciones distintas, porque te decía, para sacar esto de nicho y volverlo masivo, esto es para un usuario que de verdad le gusta mucho la tecnología con productividad, ¿sabes? Que de verdad vive esa tecnología con productividad y consume mucho contenido todo el tiempo. Para esos señores, pues está la super pantalla con el multitarea que te permite hacer varias cosas al tiempo, hacia allá debería ir un usuario de un Zeta Flip 3. Que necesita poder. Al cual, Zeta Flip 3 es comodidad es ir muy con la vanguardia, es ser trendy. Realmente pasa mucho que tú lo llegas y estás en cualquier lado y lo abriste y la gente queda como, oye, ¿qué es ese celular? Pero para mí lo que de verdad marca mucho es la comodidad del diseño y cómo está pensado el equipo. Primero, porque yo llego, me lo guardé y es del tamaño de una billetera, ni lo siento, ni se ve, es totalmente cómodo para llevarlo en el día a día y segundo, además del modo flex que también tenemos que yo siempre hablo del modo flex, es cuando la pantalla se divide en dos cuando lo estoy utilizando, que creo que aquí voy a hacer rápido un zoom, pero se ve mucho más fácil que ver los controles y la cámara, es esa facilidad también de usar la nueva pantalla. Creo que es algo que innovó mucho el incrementar la pantalla hace que también sea muy cómodo para utilizarlo. Es un equipo mucho más, es un equipo más de comodidad y trendy en el mercado. ¿Y usted cuál usa en el día a día? ¿En el día a día? ¿En el día a día? ¿Qué pasa ahí de esa duda? Yo te soy sincero, este es mi Z Flip 3, por eso, yo te saco de esa duda. Perfecto, bueno, Cristiano, muchas gracias, en serio. No, de nada, Felipe, espero que la hayas pasado bien, que resuelvan las preguntas y espero volver pronto. Claro que sí, lo esperamos en techcetera.co. Chao. Muchas gracias. Chao.